Muy buenas noches, bienvenidos aquí a ¿Qué importa? Oigan, ¿no están ustedes ya medio cansados de tanta rispidez en la política? Sí, sí, ya mucho pleito, mucha bronca todo el tiempo. Yo propongo un gobierno que en vez de hacer lo que nos ha hecho históricamente todos los otros gobiernos que hemos tenido, un gobierno que ahora nada más nos haga el amor. No, pero espérate, ya lo hacen con los impuestos, ya nos hacen el amor. Perdón, Estaca, eso no es amor, tú sabes lo que es eso y no lo puedo decir en televisión. Que haya romance, que te miren a los ojos mientras te sacan el dinero de los impuestos. ¡Qué horror! Pero ¿cómo vamos a llegar a un gobierno así si lo que tenemos ahorita en las campañas es un aventadero de lodo por todos lados y ya se están caldeando los ánimos, ya se está prendiendo demasiado? Yo veo, por ejemplo, estas imágenes que le vamos a presentar a continuación. En las cuales sale Tatiana Cloutier, la tía Tatis, que le mando un saludo, y Kenia López Rabadán, la senadora panista, dando un show, haciendo un numerazo. Pero no era un número de baile. No, no, se agarraron a bolsazos, horrible. Muy mal. Hubiera estado mejor que se presentaran en un ring, en una alberca de lodo. Sí, sí. ¿Quieren verlo? Sí. No, la alberca no, a estas señoras danse con todo. A ver, ¿quién gana? Adelante. Voy a eliminar, poder contestarle a una persona tan grosera como la que tenemos aquí. No, yo no dije ninguna grosería, Tatiana, no, no. Primero no me grites, por favor. No, yo no dije ninguna grosería, no le mientas a México. No, me grites si la gente tiene capacidad. Yo no dije ninguna grosería. Es el momento de Tatiana. No nos hemos interrumpido. No sé, sí. Cuando estamos hablando de esta parte. Ya, ya. Así no se puede, así no se puede. O sea, ¿por qué la bronca, exacto? No se estén agarrando uñazos. A ver, lo que sí les voy a decir es una cosa. Malísimos los moderadores. O sea, en ningún momento intervinieron con un muy necesario ¡Uy, eso arde, Tatiana! No, 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 Kenia, ¿te vas a dejar que te hablen así? ¡Qué horror! O sea, faltó eso, naturalidad. Sí, lo sentí tiesos a los... Bueno, al... Al moderador, pues. Pero no se peleen. Uno sabe que la vida da vueltas. ¡Y chance! Uno de estos sexenios son compañeras de partido. Ya ven que eso pasa en la política mexicana, ¿no? Ahora estoy aquí, ahora estoy allá. O sea, en donde sea. Ahora, muy aburrida la pelea. Ya sí se van a pelear. Yo soy más del estilo, no sé, de la Cámara de Diputados. Jalones de greñas, puñetazos. Miren, algo así. Ya sí va a haber bronca que sea así. El evento ocurrió porque la bancada de Morena propuso eliminar... ¡No, no está acá! Ahí está, ahí está. Yo digo, ya, ya, si se van a enojar. Pero bueno, ¿qué? Estoy de acuerdo, Eduardo, quiten eso ya. ¿Por qué le cortan? Estaba bueno. No queremos violencia. Ahora, no se lo tomen personal. O sea, no le mientas a México, que se oyó por ahí. Es una frase que le pudo haber dicho cualquier político a otro político en México. No se enojen, chicas, ¿no? Sí, yo creo que es momento de tomarnos un respiro y relajarnos, respirar profundamente. Yo pienso que esta entrevista hubiera quedado mejor si en lugar de utilizar ese foro que utilizaron la ponen en el área de verduras de un mercado. ¡Exacto, exacto! Imagínatelas, no sé, con una rama de pasote. ¡Toma esto! Y horrores de esos, pero bueno... No, 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 no me alces la voz. No me alces la voz. Está bien, está bien, está bien. Entonces, si quieres, con una berenjena. Esto es más feo. Ahora, Tatiana Crutier, ¿no se rebajó al nivel? Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales. Tatiana, pero también me cae bien, le mando los saludos. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.